VIA LIBRE Mitos, cuentos y leyendas de la era digital Por Beatriz Cusaniche Y ya estamos, ya estamos con Beatriz Cusaniche Y ya casi ni le tengo que preguntar de qué tema va a hablar Porque cuando uno dice qué es lo que está pasando en las elecciones en Córdoba Que hubo ahí algún problema de transmisión de datos Digo, ¿sabrá Beatriz Cusaniche de esto? ¿Podrá hablar el martes? Y sin que yo la oriente porque acá son los columnistas los que eligen los temas Beatriz Cusaniche hoy va a hablar cómo va a incidir y está incidiendo La tecnología en las elecciones Buenos días Beatriz, ¿cómo te va? Hola, buen día Néstor, buen día Fede y a la audiencia, ¿cómo están? Sí, a ver, nos está pasando por encima el año electoral Además con la cantidad de elecciones provinciales que estamos teniendo Antes de la paso de agosto y de las generales nacionales Estamos viendo algunas muestras de lo que vendrá en la ciudad autónoma de Buenos Aires También digo, lo que pasó en Córdoba el domingo No es un hecho aislado de lo que está sucediendo en las elecciones Y lo que vamos a hablar de lo que pasó en Córdoba no es el resultado electoral No es la reñida elección y cómo resultaron los números Sino lo que, bueno, quizás para la mayoría de la gente que no sigue, no está haciendo actualizar Dándole al botoncito de actualizar en la página de los resultados oficiales Digo, a ver, seamos realistas quienes estamos con el botoncito de actualizar Cada diez minutos somos los que estamos más comprometidos con el seguimiento ahí finito Y estamos en el día a día de la política La mayoría de la gente esto no le mueve demasiado su interés Sobre todo en un domingo y mucho menos si no está en la provincia en la cual se votó Pero lo importante de lo que pasó en Córdoba en relación a las tecnologías Digo, más allá de la importancia que tiene la elección en sí misma En una provincia que tiene un peso específico propio como es la provincia de Córdoba Con las particularidades que esta provincia tiene Lo que pasó fue que se reemplazó el sistema de carga de datos Por un sistema que fue ampliamente promocionado por la empresa proveedora Como la primera vez que se implementaba en elecciones en Argentina Un sistema de inteligencia artificial para el recuento provisorio de los votos Lo que se usó es un sistema, a ver, yo cuando lo veía esto promocionado No lo promocionaron mucho, por lo menos los diarios cuando comentaban No había leído nada yo de esto, tal vez se me pasó a mí Sí, es medio de nicho, Néstor Es medio de los que seguimos estas cosas De nicho de nerds De nicho de nerds, claro Con todo respeto Absolutamente, no hay ningún problema, nos hacemos cargo Porque aparte nosotros dentro de nuestro nerdismo tenemos distintas variantes de nerdismo No, no, pero muy interesante, me sorprendiste Porque no, leí, me quedé hasta tarde, bueno Y nadie le echó la culpa ni dijo nada de esto Tal vez lo traten de disimular o no A ver, lo que se usó fue un sistema de escaneo con identificación visual de las actas Ustedes saben que en Córdoba se vota con boleta única La boleta única de papel, digo, este es un sistema que es interesante Que después uno podrá hacer el análisis político partidario de cómo se lleva esto con las estructuras de los partidos políticos La diferencia entre la boleta única de Córdoba y la boleta única de Santa Fe Que son las dos grandes provincias que usan boleta única ¿Qué es lo que deberíamos usar acá en la ciudad de Buenos Aires? En Santa Fe desde hace bastante tiempo Sí, en Córdoba también, son más o menos paralelas las legislaciones Pero son distintas en un sentido La de Córdoba es una boleta única que integra en la misma boleta todas las categorías que se votan Es decir, es una boleta grande Mientras que en la provincia de Santa Fe la boleta es única por categoría Vos tenés una boleta para gobernador Distinta de la boleta que te van a dar para votar los cargos legislativos Distinta de la boleta que te van a dar para los cargos para intendentes Distinta de la boleta que te van a dar para los legisladores de la ciudad o los concejales Sí, tenés boletas por categoría En una misma boleta tenés toda la oferta para gobernador En otra boleta separada tenés toda la oferta de cargos legislativos En general la discusión de los politólogos, de los nerds de las elecciones Que también son otra categoría de nerds Es que este tipo de boleta por categoría rompe con el arrastre ¿Sí? Te rompe con tener una figura de candidato a gobernador Por ejemplo, que tiene mucho peso propio Que te arrastra los legisladores Dicen que esta boleta a la santafesina te rompe con eso Porque claro, vos agarrás otra boleta Y es como que no tenés el efecto arrastre De agarrar una misma boleta y marcar todas las categorías juntas Bueno, en Córdoba es una sola boleta O sea, vos votás en una boleta Los gobernadores que te proponen Que son una boleta con todos los candidatos gobernadores Con toda la oferta de gobernadores Otro con diputados, otro con senadores Eso es Santa Fe Eso es Santa Fe La boleta única de Córdoba es una boleta que integra todas las categorías Dentro de una misma boleta Y en la que vos podés votar ¿Y cuánto mide? ¿Un metro y medio? No sé en qué medida está Pero no es un problema que sea tan grande Porque en general ese tipo de voto Lo que hace es promover Que se vote por partido Integra más a los partidos Pero bueno, no es esa la cuestión que estamos hoy Sino cómo se transmitieron los datos En la provincia de Córdoba Este fue el problema que hubo Los que nos quedamos mirando la elección hasta tarde Vimos que en un punto la cosa se planchó La carga de datos dejó de fluir Como fluía a las primeras horas Porque se instaló un sistema De reconocimiento visual De lectura de las actas Entonces en cada escuela Cada acta de mesa Iba y se escaneaba en un sistema automatizado Y eso cargaba directamente el acta al sistema ¿Qué es lo que se eliminó en este caso? La figura de los data entries Vieron ustedes que en cada elección Siempre tenés el centro de cómputos Al que le llegan los telegramas En la elección nacional La de 2019 y la de 2021 Lo que se hizo fue escanear los telegramas De cada mesa Y había un grupo de data entries En los centros de cómputos Que miraban Y decían Esto es un 8 o es un 3 Y decían Esto es un 8 Y cargaban Esto es un 3 Y cargaban a mano los datos Ese procedimiento se reemplazó Con un sistema De reconocimiento visual Que convierte La imagen del telegrama A dato cargado En el centro de cómputos Se reemplaza el data entry Esto es un sistema Que si nosotros miramos El documento de CONICET Que recomiendo que lo volvamos a leer todos Al documento de CONICET Yo de hecho se lo estoy dando A mis estudiantes De tecnologías digitales Para que vean Cómo se hace una auditoría Y cómo se hace un documento Riguroso en términos académicos De las potencialidades De aplicar tecnología A los procesos electorales El CONICET Hizo En 2017 Gestión macrista Por encargo Del Ministerio del Interior Un documento Para tratar de justificar El uso de tecnologías En los procesos electorales Tuvieron la mala suerte De que Pidieron a investigadores serios Que hagan el documento Y los investigadores rigurosos Que firmaron ese documento Pusieron su nombre y apellido En ese documento Hicieron Un documento Que hoy Debe servir De base Para cualquier implementación De tecnologías En los procesos electorales Lo que hacen En este documento Es poner una especie De semáforo de riesgo Con distintos colores De rojo Naranja Amarillo A verde De en qué instancias De la elección Se puede poner tecnología Y qué riesgo supone Bueno En esta instancia Que se hizo en Córdoba Que es la instancia D La transmisión De los resultados El riesgo es bajo Hay un riesgo Existe riesgo Puede haber demoras En la transmisión Puede haber Manipulación De los resultados Pero el riesgo En términos De impacto real Sobre el resultado De la elección Tiende a ser bajo Aunque no inexistente De hecho El problema Que yo quiero comentar En este caso Es que esa tecnología Que se usó Es una tecnología Que bien podría Haberse usado ¿Sí? No estamos en contra De que se haga esto Ahora El cómo se hizo Es el problema Esto se hizo Con un sistema Que proveyó La empresa MSA Magic Software De Argentina En coordinación Con la Con Ocasas Con el correo Que es el que Se supone Que debía ocuparse De la transmisión De los resultados O Casa Era la empresa Contratada O Casa Contrata A MSA Para implementar Este sistema Y es un sistema Cerrado Que no auditó Nadie Un sistema Que no sabemos Ni cómo funciona Ni fue auditado Ni conocemos El código fuente Ni sabemos Nada Sobre la tecnología Implementada Y la clínica Ninguno de los partidos Nada No Los partidos No pidieron ver nada O si lo pidieron No se les dio Porque este tipo De cosas La empresa MSA Y con esto voy a entrar A la segunda parte De la columna No se caracteriza Por ser muy transparente En la exposición De las tecnologías Que usa Para los procesos Electorales La crítica Más grande Que yo tengo Y que tenemos Desde Vía Libre A esto Es que ese sistema Un sistema similar Fue desarrollado Hace varios años ya Por la Universidad Nacional de Córdoba Con tecnologías Abiertas Públicas Con código fuente Disponible Con conocimiento Socialmente auditable Por un equipo De investigadores De la Universidad Nacional de Córdoba Que tiene Unas capacidades Enormes De trabajo En este campo Y ese sistema Fue puesto A disposición Pública Por los investigadores De la ONC Sin embargo El gobierno De Córdoba Prefirió Contratar Una caja negra Cerrada Porque lo privado Es mejor O porque hay un negocio Es de un nivel De imbecilidad En todo sentido Y es crítico Que los partidos políticos No hayan dicho nada Sobre esto Pero peor aún La tenemos Quienes vamos a votar En la ciudad De Buenos Aires Y ahí viene La segunda parte De la historia La otra La otra noticia Electoral Que tenemos Porque a ver Lo que pasó En Córdoba Es un poco De demora En el escrutinio Tampoco es grave Porque es el escrutinio Provisorio La elección Fue lo suficientemente La diferencia De tres puntos Que sacó el ganador Es bastante amplia Digamos A pesar de que Vimos un cabeza a cabeza Durante buena Parte de la jornada De conteo De votos Pero bueno Lo cierto Es que el problema Mayúsculo Lo tenemos En la ciudad Autónoma De Buenos Aires Donde Y recomiendo Pero de todas maneras Permitime Una mención Muy breve Tanto la gente De Juez Como la gente De Schiaretti Y Arllora Se quejaron De esa demora Que se produjo Porque Políticamente Simbólicamente Y comunicacionalmente Los perjudicó Sí Definitivamente 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 Por eso ahí Tiene más valor Lo que vos decís Que hay que auditar Antes Dijiste la palabra Clave Néstor Auditar Antes La noticia Que tenemos Es que Aparecieron Las auditorías Que el IG El Instituto De Gestión Electoral Encargó Sobre el sistema De voto electrónico Que vamos a usar En la ciudad De Buenos Aires La ciudad La ciudad De Buenos Aires Va a cometer La torpeza Institucional Política Y tecnológica De usar Voto electrónico Es decir Si miramos El semáforo Que construyó El Conicet De donde Se podría Usar tecnología En el único lugar Donde te ponen Un rojo furioso Y te dicen Acá no Es en el Sistema De emisión Y conteo De mesa En el acto Electoral Ahí donde El Conicet En esta Evaluación Nos dice Rojo Ahí no Es donde Vamos a votar Donde va a poner Tecnologías El Instituto De Gestión Electoral Y el gobierno De la ciudad Autónoma De Buenos Aires A instancias De Rodríguez Larreta Como ya Hemos dicho En esta columna Hubo un solo Oferente Que no solo Fue La oferta Más baja Fue la única Fue la oferta Más alta La oferta Más baja Fue la única Oferta Que ofertó Por ahí Adivinen Si fue el monto Total Del presupuesto Que tenía prevista La ciudad De Buenos Aires Para La implementación De voto Electrónico Parece Una Licitación Amañada Y Y la verdad Que parece Una licitación Amañada Pero bueno Hubo un único Oferente Que fue aprobado Y el INGE Encargó Dos auditorías Sobre los sistemas De la firma MSA Una A la Universidad De Buenos Aires A la Facultad De Ingeniería De la Universidad De Buenos Aires Y otra Y otra A la Universidad Tecnológica Tienen barbaridades Y yo Y yo Tiene otra Tiene otra Tiene otra Más que hacerlo Porque por ejemplo En ese software Que auditaron Que auditaron Digo La verdad Que es desvergonzoso Llamar auditoría Lo que se presentó Digo La UBA Manejada Por sectores Del radicalismo Muy cercanos Al Ustó Muy cercanos A la Reta Digo Perdón Soy docente De la UBA Y siento vergüenza Por lo que Siento real vergüenza Ustedes saben Lo que yo Soy Absolutamente Estoy absolutamente Comprometida Con la universidad Pública Gratuita Y los principios De la reforma Universitaria Y todo lo demás Soy docente En la Universidad De Buenos Aires Me avergüenza Que esa auditoría Lleve el sello De mi Casa de estudio Digamos Pero lo lleva Y ningún profesional La firmó O sea No sabemos A quién Hay que hacerle El tribunal académico Por firmar Una basofía Que no aprueba Primer año De una licenciatura En informática Ahora Y estoy hablando Sin temor A exagerar Digo Alcanza a ver El seguimiento Que han hecho Los profesionales Que sí hicieron La evaluación De CONICET Que ellos mismos Estuvieron mirando Las auditorías Y te dicen Esto no aprueba Un primer año De una licenciatura En informática Contiene barbaridades Como que Por ejemplo Las máquinas No tienen software Una máquina Que no tiene software No puede Ni siquiera arrancar O sea Barbaridades Hechas a medida De MSA Que nadie Se atrevió A firmar Es impresionante El nivel De Pero esto Lo tenemos Que seguir Trabajando Beatriz Eso salió En el boletín Ya como llamarlo Insisto Insisto Y lo salimos Y lo salimos a buscar Absolutamente Este es un programa De ideas Causas Y acciones También Pero tenemos Que ir cerrando Querida Beatriz Busaniche Que tenemos Que irnos a Francia Y ya vuelve Y ya vuelve José Bueno Un saludo Es el órgano En eso No hace falta Esperar Hasta el martes Cualquier cosa Hacemos un breve Y salimos Con lo que haya que hacer Para agitar Un abrazo grande Un abrazo grande La seguimos